Bueno, acá estamos en un nuevo Hunger Games Hunger ¿Qué te pasa si es Hunger? ¿Qué? No sé, me gusta decir así Estamos con SurioMGS que acabo de hablar recién ¿Está bien? Sí, es muy popular No, no, me cambié de kit No, no, no No, 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 no No importa, no importa, te agarro la espada de diamante y te doy la espada de chota Ah, no, sí, puse, 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 puse Uy No, pero ya estoy re lejos, eh Ah, vas primero, vas primero ¿Voy primero? Ah, ¿me sigue alguien? Se sigue uno, pero va medio atrás ¿Medio muy? Yo ya agarro un chest que encontré de la nada Espera, ¿está medio muy lejos? No, 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 no tanto, pero vas a ganar O sea, vos seguí corriendo Está, ya agarré Y ahora le agarro la poción de paso Dale, y el casco, dámelo a mí Me gusta tener acá, es más sniper ¿Crees? ¿Tres pelújulas? Eh, no, tengo una brújula Te pregunte si querías, no, si tenías Pero para que quiero otra No sé No sirve de nada No sirve de nada, ¿tenemos más brújulas? ¿Qué? Si no sirve de nada Toma esto Dale, dale, dale Uy, te, eh, me puse el casco Tres, dos, uno, pum Espera, soy, me puse el casco sin querer ¿Qué? ¿Qué lag? ¿Qué lag? Tengo lag, tengo lag Yo también algo Pero me voy a poner mínimo No me limpeo O yo te ayudo con el lag que tengo Ay, casi me caigo en la lava de ahí De esa trampa del todo No, 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 me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Ahí está, me maté No, no te puedo No, no te puedo Me maté, me maté Curime, curime que tengo que hacer una cosa Ok Uy, no sé si estoy bien para cubrir todavía Listo, ya está, ya está ¿Ya está? No, ya está, ya está Eh, te doy el casco, espera Quedate, adelante mío Bueno, ahí lo tiré A ver ¿Sabes cómo ponértelo sin... Sin ponerla? Sí, clic derecho ¿Qué? Clic derecho Ah, nada que ver ¿Y cómo que no? ¿No es shift, eh, clic derecho? No Ah, no sé ¿Para dónde andamos? Yo te sigo, dale Ah, tengo arco Ah ¿De qué tengo arco? Sí, venimos para allá Porque acá no hay... No, no, no hay action Want action Eh Ah, no llegué Ah, bueno, no, no, me caí Ahí estoy ¿Dónde estamos? Parkour Sí ¿Yo dónde estás? Por ahí Ahí te veo Eh, ahí te veo No sé, te estoy siguiendo Ok Seguime Dale Voy a irte a partir Estoy en el spawn Ah, ok Yo no para el templo ese Moriré waypoint Eh, vamos para... Ahí pongo una waypoint yo Eh, dale, vamos Ahora sí, me lo voy a ir Ah 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 Ok Listo, vamos ¿Para dónde? Para la lava Ahí están todos para allá ¿Seguro? Sí, generalmente sí Los otros estuvieron todos en el otro Ahí, no sé No sé Ah, acá estaba el caón El que se subió Bajaste a la lava Sí, pero ahora estoy subiendo Ah, no te tiraste al lava Sí me tiré Ah Me gastrimé un poco ¿Tenés comida? Comida no Ya no No te la voy Ya no tengo puesto Me la caí con mi ración En tu cara En mi cara Acá, acá Parkour, Parkour No, acá Igual no hay nada arriba, ¿no? Dos flechas Un bowl Y una bruja ¿Cómo es lo que te dije? Add team Juani Add... No sé, no andaba Si tengo dos arcos Un U Debo encender Perfecto No me anda Te juro que lo puse antes Add team No, me matan ¿Quién? No, me disparó algo Me sacó ya ¿Sí? Sí, no sé qué Ah, no sé No sé ¿Fuiste vos? ¿Qué? 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 No, no, no Fuiste vos Azul No, no, no No fuiste Con la espada Sí fui yo ¿Fuiste vos? Sí Ah No, no puede ser que me hayas sacado medio corazón con una espada No te saqué con la espada Te pego con la mano Ah ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pego con la mano No, 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 no 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 A ver ¿Nos hacemos una casa posta? Dale, dale, dale Dale Yo tengo una hacha Dale Nos encuentren en nuestra super casa Yo te protejo Dale Eh, voy a buscar comida Y ponemos carteles tipo bienvenido a nuestra casa Dale, dale, dale Y... Y vamos al nerd Ah, sí, dale Eh... No viene Bro, what the hell Se me agarró un lag Yo no te veo Estoy sacando madera, al lado de la torre Ah, sí, ahí te veo Espera, venite cerca del spawn Ahí hagamos la casa Dale, tipo, al lado del spawn Sí, o sea, no en el spawn porque no se puede, pero... Ok Eh, vos tenés waypoint, ¿no? Eh, sí Te sigo Ok, saco un poco más de madera ¿Te des algo de madera? Sí, uno, ahí No salí uno, amigo A ver, ahí te tiro cuánto tengo Ahí te tiro uno más 26 27 27 de uno Y ahí tengo madera blanca también Ah, ok Vamos Bueno, yo te sigo Tengo hambre, eh Eh, yo no... Ah, tengo una carne, pero... Una Yo no... No Ah, pensé muestra posibilidad de la porción Nombre, 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 nombre Nombre bugeado ahí No importa, vamos Vamos, vamos No, no, lo mato, lo mato rápido Quedan cinco Acá, Juan con salvo ¿No? Matalo No lo puedo matar, no lo puedo matar Es invencible este pedido Más caminá No tiene espada Mirá, ahí está, lo maté Uh, estaba lleno de cosas ¿Sí? No, no, este, tenía muchas cosas, pero muchas boludeces Sieron para la casa, tal vez ¿Quién dice hola? No hay miedo Casi que estás Me confío A ver Estás a 50 bloques Che, en el lado de Pau no se puede, así que vamos a hacer la casa acá A ver, ¿dónde? Acá, acá, sí, dale Eh, tengo uno, no tengo nada Pues algo tengo, pero... Vamos a hacer una casa, un table ¿Querés piedra? O sea, ¿necesitas piedra? Nada Cubrime nada más Pero para la casa No Tiene que tenerlo Dame a mí, vos Yo acá soy bueno... No, no Acá está Mirá, vamos a hacer así Estamos como demasiado confiados, ¿no? Sí, sí, sí Oye, yo tengo Spade Amante, no importa No importa Y tengo una poción de Slowness Ah, sí, es del ritual ¿El ritual? No No, no, no No, 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 que acá no funciona Ah, cierto Porque... Solo funciona a 3 en SkyHair Claro Sale... ¿Cuánto sale? Saleíta ¿Qué? Ah, tenés una... Toma, espada de hierro La agarré del pibe ese A ver... Vamos a hacer... Estoy haciendo mal acá, ¿sabés? Ah, y si te pudieses sacar La brújula Que sé que se puede ¿Eh? Que sé que... Sé que se puede sacarte la brújula ¿Cómo sacarte la brújula? Ah... No te siga más a vos Pero no sé... Estoy acá Che, aquí hay una escalera ¿Eh? Ah, no, lo hice yo para sacar... Tierra... Eh... Piedra Ah, piedra Piedra Lo tenés a mí... Eh... Eh... La... La que estoy construyendo Eh, no la vi... Ah, esa? Ok Oh Tomá Y tomá Ahí te la tiré las dos Echa y no echa Echa y no echa Ahí, acá Yo lo agarré Ah ¿Querés más? No Ok, te doy más Ok Acá tengo más En realidad sí Tierra más Ah, ok Eh, no puedo entrar No tiene puerta Ahí está Ahí, te doy cinco OAC 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 Profesor OAC ¿Era así? ¿Listás un reloj? Tengo un reloj Muy útil Eh, yo también tengo, mira Oh, llega Ah, bueno Llega Ven a ver El mismo más Soy yo En mis rolex Eh, a ver Hay que invitarnos a nuestra casa ¿Qué es eso? Es VIP, ¿no? Obvio Eh Very important people Obvio Person La verdad La verdad A ver ¿Te doy más madera? Eh, ¿cuánto más? No veo a nadie Hay seis más Sí más de OAC Eh, se acaba pasando que necesitamos hacer el vidrio Uh, cierto Che, sabías que hay un tiempo, ¿no? Son las casas VIP ¿Qué te pensás? ¿Sabías que hay tiempo, no? Tipo, son las casas VIP Ah, cierto, cierto Eh, ¿me haces una mesa de crafteo? Ah, ya hay Sí, ya hay No, una pala de hierro Yo siempre gastando en palas Sí, sí, sí Yo sé hablar Eh, a ver Muy linda nuestra casa, pero A ver Pero se hace de noche, eh Cuidado Sí, por eso Necesitamos vidrio, eh Es muy Gente Sí, el vidrio Es clave Hago El techito Estoy seguro que alguien se nos está viniendo ¿Quién? Tengo tranquilo acá Me hacemos mierda A ver Tengo seis Ah, voy a sacar más Piedra Pero me tapaste el agujero Ahí invité a un amigo Bien, sí, yo también A ese mismo amigo No es muy VIP, pero bueno Los Hacemos famosos Necesito más ¿Te es carbón? ¿Te es carbón? Obvio, ¿no? Eh, ¿Carbón? No Sí, obvio Obvio, obvio Ni nada Ah, no, carbón vegetal Ah, sí Eh No puedo salir No puedo salir de la casa, eh No la rompas la casa, eh Sí, te rompí Eh, eh, eh Tengo que salir Uh, no puedo salir Vale Necesitamos A ver Ahí está Dale, ponés a la madera ahí Esperá Que tuviste un fallo de construcción Saco esto A ver, carbo vegetal Eh, así es un horno Y ponelo acá adentro Che, hago el horno y me da la piedra ¿Dónde está el vie... vení? Sorry ¿Ya se viene el invitado? No sé Pero aquí está preparado Acá ya puse la arena y carbón te lo uso Dale, yo voy a sacar la puertita Acá está el pie, acá está el pie Que venga, déjalo No, no, espera, espera, ¿cuántos quedan? Cuatro, este no, este muere, este muere ¿Muere? No, no, pero decíle que venga Tiene cosas, tiene cosas Que venga acá y... Que venga a tomar el sed de acá Nuestra... Casa, pi... Me está tirando, que asco Agresión Agresión, loco Agresión Cerra la puerta, cerra la puerta No tengo Si, 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 si Una besa que la has tenido de... Necesitas De compasión Ah, ahí va Ahí está Y acá cuando venga Eh, pará, viene, 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 viene Me mata, me mata, boludo Boludo, no, 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 toma, toma No, pero todavía no lo uso, ¿no? Dame la, sí, me quedan dos vidas Dale, salgamos ya, lo matamos No, no, ahí viene, ahí viene Atrás, macho, atrás Me mata Chaval, chaval, chaval Arco, arco, arco Le reí, le reí la flecha No, yo ahí voy, yo ahí voy, yo Ahí lo mató Cuidado No, no, que no te maté No, 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 no Te di posión, me puso más bien Ahí está, lo mató, lo mató No, no, este lo mató Me puso más bien Yo lo mató Mío No, dije mío Qué es mío No, te clavé a vos ¿Me clavaste a mí? No, me voy a matar, no, me voy a matarte en tu cuerpo Me clavé a vos Sos un basura Le puedo tirar Le puedo tirar posiciones del... No, no, se va a ocupar nuestra casa Lito A la casa, a la casa, a la casa, a la casa Let's go to our home Ya perdí la poción de regeneración por vos No, me la he... Azúcar Dale, no, oh, flecha ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo no lo traigo, ayúdame ¿En serio? ¿Dónde? Acá, acá Dale Es que el pebé se escapa No, no me pegues a mí No me pegues a mí ¿Dónde está? No está acá No está en mi casa No, se fue, se fue corriendo Va, va a volver, va a volver Va a volver Acá, está, hace sen... Ah, no, listo, se fue, se fue Se recaeba Cuidme, por favor, porque me quedan cuatro videos Tenemos comida ¿Qué se hace de noche? Ah, comida, acá Hay chanchos y... Vení, sacaron los screenshots a nuestra... A nuestra casa, sí, sí Para la... Rápido Uy, no, no, no En Windows 8 es un quilombo sacar Saca la voz y después me lo haces Es tipo raro sacar Porque no es como que... Acá hago la puerta Clave Clave ¿Para qué dos meses de craft, tío? Este... Bye No se termine Acá tengo... Che, ¿Vas a poner el carbón vegetal? Dale, vení conmigo acá a sacar la foto Carbón vegetal, dale No, espera, vamos a sacar la foto Dale Sí, sí Yo con el espai diamante Ay, no tengo lugar ¡Viene, viene, viene! Ahí está, lo saqué, lo saqué ¡Viene, viene, viene! Bien, dale, cerra, cerra Uy, viene por ahí, arriba, arriba, arriba Ahí, ahí se va No, me, 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 una vida y media ¡Me mataste el boludo! ¡No! ¡No! Dito, me iba a vengar, me iba a vengar de que te mato ¡Arce! ¡No! ¡Vos me mataste a mí! No, espera, mira Yo te leí un espadazo ¡No! Alto feo ¿Ves a morirte? Y es tu culpa, o sea No, 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 no Yo es una casa No, no, no ¿Lasta qué? Te mataste, chaval Chaval Chaval, es que me viste No, no mataste, no mataste Vengo, me vengo en tu muerte ¡Más lo maté! ¡Vamos! ¡Oh! No se moría ni un pese ¿Ya estás contento? ¿Contento? No, no, me mataste O sea, te mueriste vos para que yo esté contento No, no, pero estamos en la final Estamos en la final Nacho López Ah, no, Nacho Lopalo Nacho Lopalo Con un corazón Me arriesgo a ir Quedan dos Dale, dale, dale Eh, queda... ¡Usa tu poción! Es que la gasté en un boss En un boss ¿Ves? Te salvé la vida En un boss like here Te salvé la vida y te maté Está bien Eh... O sea, yo... O sea, estuve a punto de matarlo 10.000 veces, ¿eh? Sí, también a punto de matarme a mí No te diste cuenta que me pegaste unos... Bueno, pero no te moriste Sean Gandy, sí Bueno, después te pusiste enfrente Uhhh, me tira de re lejos Es que era con el arco Yo le gané Yo le gané Hasta que alguien me mató Uh, gano, gano, gano No tiene nada de este choto Ah, nada de ese Me tiró poción de veneno Qué basura Voy a morir Estás a morir Igual le robó la poción, pero Estás a morir No, no me voy a morir Voy a ganar por... ¿Dijiste vos? ¿Te conviene que gane? Vale, ganá Así la casa queda Tiene una poción de... Tiene una poción de... Hace que te siga hasta su casa Y tomen el té o algo Divértanse Dale, dale, re divert O sea, tiene que hacer algo La casa tiene que hacerse valer la pena A ver, tengo uno de hierro No Tengo un encendidor La quemo toda ¿Qué? No ¿Qué? ¿Por qué me la quemo? Sí No Es... Es para ganar No Sí, si la quemo Ah, perá ¿Nuestra casa? Sí Tengo un encendidor ¿Y para qué? Ah, porque... No sé ¿Qué? ¿Ah, tenés un encendidor? Sí Ahí está Esa casa quemada Es... El ritual que hace que voy a ganar Ah... Che, está abajo de la tierra, pero... Lejos No, no, está como corriendo abajo de la tierra Ah Ah, raro Luego la casa también, como nosotros Si, abajo de la tierra A ver No, pero esto es un error No puede estar corriendo Ahí ya se fue Dale, matalo Matalo Ahí Lo mato, lo mato Tú puedes Eres un campeón 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 Vamos campeón Ah, ya se hizo de día de nuevo No sé cómo lo terminó esto todavía Uh, la casa se quemó toda, toda, toda ¿Y por qué? Por culpa No, fue tu culpa Todo sabe Tú lo quemaste Sí Eh No sabes ni qué decir No sabes ni qué decir Sí sé qué decir Mato, ma, toma, toma, toma Mato, ma, toma, toma No, 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 no. Eso, ves, no sabés qué decir. Pero te moliste, ¿no? ¿No? No. Sí, yo me acuerdo que en la partida pasada te moliste. Batum. Qué chiste, ¿no? Un aplauso, por favor. Qué chiste, güey. Qué chiste, güey. Tengo todas las personas que me aplauden atrás. ¡Se trabó! ¡Era el agujero! ¡No! ¿Te moliste? No. Ah. Seguro que tenía un corazón y reinicio el server. Bueno, espero que os haya gustado este random... ¡Moriste! ¡No, no morí! ¿Claraste? No, tampoco. ¿Claraste de mí, no? Sí. Bueno, espero que os haya gustado este random... Este random Hunger Games con una casa. O sea, feliciten dos, por favor. O sea, esto a un like y fab, obviamente. Like fab. Like y fab. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. Chau, chau.